¡Acavamos con ellos! ¡Bueno, carnavales! Bueno, no pasa nada. ¡Eso es, machácalos! ¡No pierdas de vista! ¡Bajamos! ¡Atención a la derecha! ¡Hay mucho tiempo, mucho! ¡Se acerca! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Eh, eh! ¡Azma! ¡El vehículo se aleja! ¡Lo sigo! ¡Os daré la descripción! ¡Ese es uno de tuyo me mola! ¡Pero a las maderas también! ¡Hay un callejón a la izquierda! ¡El sospechoso huye! ¡Enviad unidades adicionales! ¡Ahí está nuestro sospechoso! ¡Lo tenemos! ¡1025! ¡Unidad perdida! ¡Necesitamos más refuerzos! ¡Puede que estemos 1025! ¡Nuestro vehículo ha sido investido con el sospechoso! ¡Eh! ¡Es que te lo levanten! ¡No te pares, no te pares, no te pares! ¡Bien! ¡Vamos a deshacernos de la palma! ¡Nos separaremos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Nos vemos el vehículo! ¡Llegamos un 1075! ¡Vamos a detenerlo! ¡El vehículo se ha averiado! ¡Tengo que quedarme fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora mismo! ¡A todas las unidades! ¡Estamos en condición 2! ¡Se escapa! ¡Intentará seguirlo! ¡Código 6 perdido! ¡Lleva poca ventaja! A las unidades que se incorporan a la persecución en código 3 Nuestros datos sitúan al sospechoso dirigiéndose al oeste El supervisor quiere que se trace un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos El aviso sigue siendo de código 6 ¡ billion gr indones! ¡Lleva poca ventaja! ¡B god spider! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!